5, 4, 3 ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por su atención y esta mañana es una mañana triste para el pueblo mexicano ya que se ha superado con creces el número de muertes violentas en toda la historia del país ¡Ey! ¡Y él levantará a los humildes y humillará a los ricos! Hoy es el día en que el ERR, Movimiento para la Recuperación de México, empieza sus acciones Este paquete puede cambiar la historia Son unos tipos, me estaban siguiendo hace rato ¡Déjame, muchachos! ¡Usted no se meta, jefecita! A mí la escuela ni para robar la... Otra vez en México el himno y bandido Yo creo que he estado en España, pero... Pues sí me imagino que en estar de chuntos chulas Me llamo Federico Pancho, así me dicen mis cuates Hay que averiguar a quién vienen a ver A estos cabroncitos les vamos a saber todo Te la pelaste, cabrón ¡Joder! ¿Quién habla? ¡Quieto! ¡Calladito, calladito! ¡Ya estuvo cabrón! ¡Ya estoy hasta la madre! ¡Órale! ¡Y le vas a dejar al gana de cabrón! ¡Órale! Se nos está acabando el tiempo y la recuperación de México no puede esperar más Déjame aliviar no hay cámara, güey Que no se nos olvide la sangre de aquellas personas que forjaron este país Si tú tienes memoria Recuerda su fuego inolvidable ¡Lo que pida la vida y que viva México, compañeros!